La Iglesia de San Ignacio La Iglesia de San Ignacio La Iglesia de San Ignacio Trobo en ingresa altres amics seus. A caminar amb ell. La Iglesia de San Ignacio La Iglesia de San Ignacio Escuchad amigos míos Esta historia tan genial De un hombre peregrino Que se entregó a los demás La Iglesia de San Ignacio La Iglesia de San Ignacio La Iglesia de San Ignacio